¿Qué es la inflación? Te lo explico en un minuto. Todos recordamos la época en que los rancheritos costaban 1.50 y nos preguntamos por qué las cosas han subido tanto de precio con los años. Pues bien, eso es culpa de la inflación, la cual podemos definir como un aumento generalizado de los precios en un periodo de tiempo prolongado, que normalmente se calcula con respecto al índice de precios de la canasta básica y los servicios básicos como agua, luz, telefonía e internet, ya que son los bienes y servicios que más consume la población. ¿Pero cómo esto afecta a mis rancheritos? Pues, por ejemplo, si sube la gasolina, toda la canasta básica sube, ya que se gastará más dinero en transportar cualquier cosa que requiera un vehículo para ello, incluyendo los propios rancheritos y todos sus ingredientes, lo que poco a poco hará que suban de precio conforme sube el precio de la gasolina. La inflación depende de muchísimos factores, tanto mundiales como del contexto del país, como su producción, sus importaciones y exportaciones, la sobredemanda de un producto o servicio o la escasez del mismo, así como el tipo de cambio y la devaluación de su moneda. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.